Donald Trump fue arrestado en la Corte Federal de Miami luego de ser acusado de cargos federales por el supuesto mal manejo de documentos clasificados. Las autoridades ficharon al expresidente y tomaron copias electrónicas de sus huellas dactilares, de acuerdo con CNN. Debido a la amplia reconocibilidad de Trump, no se esperaba el famoso moochock del republicano. Walnaut, ayudante del exmandatario, también ha sido arrestado y le han tomado las huellas dactilares y procesados, según lo reportado por CNN. De acuerdo con la información presentada por EFE, el expresidente llegó en una caravana de vehículos. Trump abandonó el Trump National Dollar Miami Hotel, donde el expresidente pasó la noche y en el que se concentraron grupos de seguidores. El expresidente Donald Trump compareció este martes ante una Corte Federal de Miami, donde se le leyeron los 37 cargos penales que enfrenta en una acusación histórica por el caso de los documentos clasificados. Es el primer exmandatario de Estados Unidos acusado de cargos federales. Trump se declaró inocente de todos los cargos. El magnate que cumple 77 años este miércoles está acusado de acaparar deliberadamente docenas de secretos gubernamentales claramente esmarcados que se llevó ilegalmente de su mansión frente al mar en Florida cuando dejó el cargo en el 2021, de negarse a devolverlos y de conspirar para obstruir a los investigadores que trataban de recuperarlos. También se le acusa de compartir secretos sensibles de Estados Unidos con personas que no tenían autorización de seguridad, en un caso mucho más grave que cualquiera al que se haya enfrentado anteriormente con cargos que pueden conllevar penas de prisión de décadas. Mundo Now sigue haciendo historia y estamos emocionados de anunciar que hemos sido galardonados con cinco premios TELY en nuestra primera participación. Los premios TELY son reconocidos a nivel mundial por celebrar la excelencia en la producción de video. Nos llenamos de orgullo al anunciar que hemos triunfado en las siguientes categorías. Evento, noticia e información, diversidad e inclusión, cultura y estilo de vida, arte y entretenimiento. En una competencia que convoca más de 12 mil trabajos procedentes de todos los rincones del planeta, los premios TELY valoran el mejor trabajo en video en todas las plataformas. Gracias por apoyarnos y por ser parte de este cambio con Mundo Now.